LENENSE 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 hasta dos años de seño, después fixé por él que era hace dos años y ya está, este año que estuve en el ERA nueve partidos y ahora aquí en el EMS. Bueno, ahora mismo hoy estamos, estoy jugando en tercera, pero bueno, yo creo que tampoco hay que buscar muchas expectativas. Bien, un buen grupo que me acogieron la verdad que muy bien y bueno, poco a poco a mí la verdad que me cuesta a veces acoplarme, pero bueno, estoy bien. Bueno, pues el equipo ahora, bueno, está en descenso, pero bueno, yo creo que tenemos medios para salvarnos y para salir y estar, yo creo que, bien, bueno, no, tampoco mitad de tabla, tampoco es igual, es un poco mucho, pero bueno, para salvarnos yo creo que está, que tenemos equipo de sombra. Bueno, espero que juguemos bien la verdad, porque esta semana bueno, estuvo, entrenamos bien y bueno, una victoria, claramente tres puntos en casa son, son importantes. Bueno, a ver, yo llegué hace, nada, hace dos semanas, pero bueno, espero que, que van a, que van a animar y que, bueno, que venga la mayor gente posible, que lo necesitamos. El resultado es que el equipo pueda conseguir los tres puntos, que intentemos hacer un buen partido y que, bueno, pues, que tenemos todos contentos y que la afición también vea a su equipo volver a ganar, que hace tiempo que no veo una victoria del equipo, no creo que sea por ganas ni por actitud del equipo y por opciones que hemos tenido hasta ahora, pero lo cierto es que vamos con muchas ganas de intentar afrontar el partido y conseguir los tres puntos al juego. Bueno, pues es un equipo que tiene experiencia y juventud, que tiene buenos futbolistas, un buen entrenador y que seguro que, bueno, que nos va a poner las cosas difíciles. Es un equipo que sabemos que tiene un buen manejo de balón, que tiene futbolistas que en cualquier momento pueden decidir los partidos y, bueno, en realidad un equipo que pienso que tiene más calidad que los puntos que lleva hasta el momento. La plantilla creo que está en buenas condiciones, tal vez los problemas que estamos teniendo, pues, un poco, son un poco más bien temas que gente que anda con gastroenteritis y un poco gente por temas laborales que ha podido faltar en algún entreno y simplemente por eso, pero luego en cuanto al equipo de entrenamiento la gente ha respondido bien, veo a la gente con muchas ganas, sino con ganas de corrente de que llegue el domingo y de intentar salir al Anshutong a intentar ganar el partido. Pues nada, la afición, yo creo que me gustaría simplemente y únicamente decirles que, bueno, que sigan haciendo lo que están haciendo hasta ahora y si pueden un poquito más, porque sí que es cierto que no hay queja de ellos, que esperamos que puedan vibrar como el día del marino, que la gente aquí se creó una amosfera muy futbolística, la verdad, muy gran ambiente y el día del entrego también se hizo un gran ambiente aquí por parte de la gente y, bueno, nos queda un poco la imagen de Pravia del otro día, donde la gente llevó en volandas a su equipo, apretó en caso casi extremo al rival y, bueno, me gustaría que pudiéramos, cuando menos, que yo sé que esta afición es muy grande, igualarlo o superarlo.